Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lobe porque Quiero, cerrando el mes de abril. Como siempre, antes de dejarlos con lo que tenemos hoy, invitarlos la próxima semana que empezamos mayo, que es en exclusiva la ficha de Lobe porque Quiero del otro mes, ilustrado por Ana López Cabizbaja, ilustrado y diseñado. Claro, no lo hemos lanzado porque hay unas correcciones, pero lo saqué para invitarlos a las próximas que hay con lo que arrancamos el mes de mayo. El día martes viene Pedro Gómez, que es un emprendedor aventurero y diseñador con pilotos de nuestro destino. El día jueves viene un físico de la Universidad de Antioquia o un entusiasta y apasionado por la física, la matemática y la ingeniería, que es William Ruiz, con ópera prima, entre más prima o más marrilla, entre primos, mame arriba. Entonces, estaré invitado la próxima semana a esas dos sesiones de Lodoy. Recordarles que Lodoy vive de aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario y el otro estamos raspando cajita, que hay unas boquitas calcomanías para que se lleven ustedes. Y bueno, sin más, entonces, tenemos al colectivo Químico Media, que está con el gran amigo de Lodoy, Mario Víctor Vázquez, y con del amor a la comunicación, la ciencia que nos rodea. Muchas gracias, como siempre, y un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Aceptando la invitación de los amigos de Lodoy, Porque Quiero, hoy tenemos el gusto, el gran gusto, de inaugurar nosotros, hacer nuestra presentación extrema de este colectivo que hemos creado en la universidad, se llama Colectivo Químico Media, que lo integramos varias personas más, además de nosotros tres, hay más personas, y con el objetivo de trabajar en diversas actividades tendientes a divulgar ciencia. En algunos casos lo hacemos con programas de radio, con unos videos, con unas que se están elaborando ahora, con la participación de unos actores de carácter, muy importantes, que no nos cobran nada, y estamos haciendo la preproducción, se van a estar filmando próximamente, y en algún momento haremos la gran premia también aquí, videos, monólogos, y esta es una de las actividades que nosotros habíamos previsto en este espacio de Químico Media. Ana me está dictando, pero me dicta más. Entonces, nosotros somos en este momento quienes vamos a hablar de esos temas que mencionó Andrew, me acompaña en esta noche Ana María, es ella, fácil de ver, Juan Pablo es el otro que me acompaña, y a mí ya me conoce. Vamos a hacer una serie de monólogos. Sí, la idea era que hoy íbamos a hablar, inclusive que el clima se presta para abordar temas que nosotros dominamos, ¿sí? Como, no, nosotros sí. Tema interesantísimo para un jueves de la noche, el que no quiera ver fútbol, por ejemplo, venir a enterarse de las anécdotas de la ciencia en la antigua Grecia, por ejemplo, el tema apasionante, acá hay mucha gente joven que seguramente les gustaría escuchar eso. Me imagino que ustedes prepararon algo. Preparamos. Pero la idea de cuál era, que nos parábamos al frente, ¿se acuerdan los tres? Yo hablaba. Por eso sí hablaba todo, nosotros solamente íbamos a nos pararnos y ya. Ah, se pone la cara nada más. Pone la cara y nada más, y que nos dieran ya. Ah, la idea es que aquí tenemos un grupo calificado de amigos que quieren escucharlos, que quieren escucharlos a ustedes. Ah, hay alguien que empieza así, ¿alguien del público? ¿Por qué se llama a los colectivos? ¿Por qué nos llamamos colectivos? Muy buenas preguntas. ¿Cuál es el colectivo químico-media? ¿Cuál es el colectivo? ¿Por qué nos llamamos colectivo? Es que nos suena como más, no sé, a un conatra, un simular, al metro también. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas. Ok, claro, ¿cierto? Mucho, mucho. Bien. ¿Pero entonces el químico-media es un peso químico-media? Somos químicos-media. Por eso es. Por favor, llamen a seguridad. Químicos. Podría interpretarse como químicos. Sí, somos como... Depende de cómo se lo lea. ¿Cómo se lo lea? Químicos a medias, medios químicos, o que nos queremos dedicar a los medios. O somos medio... Medio químicos. Sí, algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto del colectivo, químico-media, la de comedia es con C mayúscula, para que se vea, comedia, comedia. Con tilde, ¿no? En la parte de la lema. Exacto. Entonces, la idea de la comedia es la que vamos a hacer ahora. Entonces, agradeciéndoles de nuevo la atención, vamos entonces a darle lugar aquí. ¿Quién va a empezar? Pero vamos a empezar aquí. A lo que tenga preparado. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Gracias, Ana. El público es tuyo. Bueno, por lo tanto, el público es tuyo, Juan Pablo. Gracias. Bueno, no sé. Pues ya que me pusieron acá, vamos a inventar qué es lo único que uno sabe hacer. Vamos a hablar de qué es. Uno no puede hablar de lo que uno sabe. Vamos a hablar de un poquito de la química del amor o del amor en la química. No me comprometo a nada. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se han enamorado? ¿Han sentido mariposas en el estómago? ¿O han pasado situaciones vergonzosas cuando están al lado de la persona que les gusta? No se hagan, no se hagan, que todos han sentido eso en algún momento. Bueno, pues déjenme decirles que cuando estamos enamorados hacemos cosas que normalmente no haríamos y todo esto tiene una explicación. La química nos puede explicar esto. Cuando estamos enamorados, más bien, cuando nos vamos a fijar en una persona, nosotros buscamos personas extrañas. ¿Por qué? Porque nos resultan interesantes. Entonces, por ejemplo, cuando entramos a un bar, un grupo de amigos de la universidad, después de salir de un parcial, entramos y vemos a una mujer que está por allá con un vestido bien estrambótico, pero que resulta atractivo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a luchar como bien a solones salvajes por ser el primero en llegar a ello. El que llegue primero va a ser el rey. ¿Pero a qué se debe esto? Porque es que existen dos neurotransmisores llamados dopamina y serotonina, los cuales cuando aumentan sus niveles hacen que sintamos atracción por cierta persona. Entonces hacen que se convierta en el centro de todo y resulte que para nosotros sea nuestro mundo. Entonces, cuando uno primero se enamora de la persona, tiene que luchar, eso es un sufrimiento muy grande y pueden pasar dos cosas, o que me acepten o que me rechazan. No. Lo mejor es cuando me aceptan. Entonces ahí es cuando yo me siento muy bien, pues yo siento el estómago lleno de mariposas, me siento que estoy en un país maravilloso, en otro mundo, no me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor porque estoy centrado en eso. Cuando las personas están enamoradas, en especial los hombres, disminuyen los niveles de testosterona. Es por eso que los hombres se vuelven todos cursos, hablando suave, utilizan palabras que normalmente no utilizarían, tú, pues... ¿Qué pasa con esto? Como los niveles de testosterona están tan bajos, los hombres son más... tienden a ser más tiernos y más cariñosos. Entonces, los hombres son más apasionados, entonces el hombre observa. Es por esto que los hombres siempre son como los que están pendientes a ver de cómo están vestidas las mujeres, pero las mujeres no se caen atrás, ellas tratan de estar bien para que los hombres la miren. Entonces, por eso es que se maquillan, quedan como pavos reales, no saben qué ropa ponerse, cuando más se ponen la ropa que les dejó la prima de sobrado, la que ya está mayorcito que ella. Y cuando ya están en un lugar donde llegaron, primero se organizaron para que todo el mundo las viera, pero cuando llegan a un lugar y sienten que todos las están atacando, se siente como carne fresca en medio de una joguea de buitres que pronto va a atacar. Cuando ya la relación empieza a pasar cierto tiempecito, ya los niveles de dopamina se empiezan a estabilizar un poco. ¿Qué pasa con esto? Ya se va perdiendo, lo que uno dice que se va perdiendo como el amor, eso no es que se pierda el amor, sino que se empiezan a liberar otras dos hormonas que hacen que establezcamos lapsos de cariño y responsabilidad. No es que el amor se acabe, sino que uno empieza a sentir más cariño por esa persona, más cariño que amor. Entonces, ¿qué es típico en eso? Ya es cuando las conversaciones de pareja son, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, le dice el novio a la novia, supongamos que llevan cuatro o cinco añitos que ya no soportan estar juntos, entonces, pues, ya no es la misma cosa. Entonces, le dice la novia al novio, cariño, parece que ya no me escuchas. ¿Qué le contesta a él? Ah, y yo a ti, mi amor. Otra, ¿cómo puede ser? Cariño, ¿quieres pasar un fin de semana perfecto? Y entonces, ¿qué le contesta? Ah, sí, entonces nos vemos el lunes. Otra vez, también me he escuchado por ahí, me parece muy interesante, le dice la novia al novio, cariño, tengo un retraso, ya no te preocupes, mi amor, siempre lo he sabido, igual te quiero. Todo esto sigue pasando, las relaciones duraderas se asocian cuando uno está liberando la hormona vasopresina. ¿Cómo es una hormona? ¿Tiene una hormona qué? Vasopresina. Como tiene un tiempo de duración más largo en el cuerpo, entonces por eso es que las relaciones se han duraderas. Bueno, pero esto es por el lado que no fuimos, por donde nos aceptaron, entonces todo estuvo perfecto, pero ¿qué pasó cuando no nos aceptaron? Ahí ya nos queremos morir, ahí ya nuestro cuerpo quiere hacer todo lo posible, nuestro cerebro quiere hacer todo lo posible por conquistar a esa pareja, a esa persona, que para nosotros lo es todo. Pues lo es todo y si ni siquiera sabemos qué es, no sabemos cómo hace y saber que uno lucha por eso, pero después de estar cierto tiempo se da cuenta que huele maluco, o que ronca por las noches, o que es mal geniado, le vemos todos los defectos, pero eso suele pasar de su vez de que nos aceptaron. Cuando antes eso era uno, pues un Romo y Julieta. Ya que hablo de Romo y Julieta, existe un efecto cuando una persona se enamora, que se llama así, el efecto Romo y Julieta. Cuando usted se enfoca en alguien y existen obstáculos para que se dé la relación, obstáculos ¿cuáles? Que yo sea de acá de América, al que me enamore de alguien que esté en Asia. Eso es muy común en internet. Entonces, bueno, se enamoran, tienen una relación así por internet notígitas, ¿y cuáles son esos piropos? Los piropos más comunes pueden ser, tu perfil en Facebook está más hermoso que, un atardecer retocado con Photoshop, no sé, cosas así como esa. Y ya cuando ya no nos aceptan, nuestro cerebro no aguanta tanto desgaste emocional y energético, ¿qué es lo que hace? Los niveles de dopamina, vasopresina, empiezan a disminuir, llegan a sus niveles más bajos. Como están en sus niveles más bajos, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en una inmensa depresión. De esta depresión, lo único que nos puede sacar es el tiempo. Entonces, ya para terminar, por eso quiero decirles que valoren a las personas que tienen a su lado, a las personas que quieren, porque ustedes no saben el día de mañana qué puede pasar, si la pueden tener para darle un abrazo o un beso. Y si estás solo, pues no le eches la culpa, echarle la culpa a la química. Que pronto llegara una persona que hará que tus niveles de dopamina, norepinefrina y serotonina aumenten. Muchas gracias. Bueno, yo soy como papá, no soy como papá, les voy a asentar, me voy a asentar para todo el rato. Es hola, buenas noches, mi nombre es Ana y les voy a contar algo que hace rato me pasa cuando voy tipo cinco y media no les ha pasado en el metro, porque generalmente uso yo el metro, alguno, estará un bus, en el carro, en un transporte público es más frecuente, vos vas bien cansado, saliste a trabajar, saliste a estudiar, así pues, que ya lo único que quieres llegar es a la casa a tocar cama. Vas a cita, con el bolso, cita, súper cansados, cuando empiezo a hacer un escaneo, en mi caso sería en el metro, entonces empiezo a hacer así un escaneo, no veo nada interesante, me devuelvo. Y claro, veo al muchacho, eh... Se le sube la boca a uno. Veo pues a este muchacho, así con los ojos claros, el cabello así respingadito, la nariz súper bonita, los labios atractivos, así todo besito, todo bonito, parece que no hubiera pasado un día terrible como yo lo pasé, yo digo, eh... Pero ¿por qué este muchacho es así? Y veo a los dos de al lado y no tienen nada en común, no tienen nada que se le parezca. Veo a las muchachas y veo unas muy atractivas luciendo el cabello súper... Estoy haciendo un escaneo y en ninguna parte me detengo. ¿Qué es lo que nos hacen tan diferentes? Que nos tengamos el cabello ondulado, el cabello rizado, el cabello liso, el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, la textura. Entonces bueno, para empezar a responder esas preguntas, también tengo otra inquietud. Resulta que esas vías personales, resulta que mis papás no tienen los ojos claros. Mis papás tienen los ojos... Perdón, mis papás tienen los ojos... No, mis papás no tienen los ojos claros. Entonces resulta que tengo un hermanito que salió con los ojos claros y mis papás no tienen los ojos claros y él sí salió con los ojos claros. Y yo, ¿por qué entonces no salió con los ojos claros? Entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué a él sí lo bendijo la genética y a mí no? Entonces ahí van a empezar a hablar con lo que es la genética. ¿Y entonces qué es la genética? La genética estudia todo lo relacionado con los genes y la transmisión hereditaria de estas, de los genes, pues. Entonces, ¿qué es un gen? Entonces un gen es una secuencia de nucleótidos, bueno, ya es un término así todo científico que no tienen ni idea, pues que lo lleguemos pues al fondo. Entonces, ¿qué es? Es un gen que tiene una secuencia definida de nucleótidos que con esa secuencia definida se sintetiza una proteína. Al sintetizar toda esta proteína le hice unas especificaciones a la célula para que ella genere esa proteína en especial en que se puede reflejar en el color del cabello, en el color de los ojos, en fin, características fisiológicas y hasta conductuales. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de cómo es esta secuencia, obvio, todos ya han visto la película de los Simpsons, cada 15 días se fue, sí o qué, sí o qué. Entonces, ustedes se acuerdan en la parte de que está el domo y toda la familia Simpsons se escapa y aparece este director del escuadrón EPA que dice quiero hombres rudos y hombres débiles para que los rudos se vean más rudos y o qué. Entonces, él le dice una secuencia al chupeniente, no sé, él le dice quiero rudo, rudo, débil, débil, rudo, rudo para que se organicen de una manera específica entonces así se organizan los nucleótidos se organizan así rudo, rudo, débil, débil, más o menos. Una organización muy específica con esta organización muy específica es lo que le dice a la célula cómo se debe de sintetizar la proteína. Está listo. Después de tener esta organización en los genes un gen se compone de dos cositas pequeñitas los vamos a llamar alentos. Pensaba hacer un ejemplo acá en el público pero no veo que nadie tenga como los ojos claros no. Nadie tiene como los ojos claros entonces bueno hagamos de cuenta. Neito seis personitas ¿Ninguna me quiere colaborar? Bueno, entonces salgan pues seis personas. Listo, una, dos y las muchachas. Bueno, vamos a hacerte cuenta, vamos a hacerte cuenta que tenemos los alentos. Entonces los alentos un gen se compone de dos alentos hay alentos dominantes y alentos recesivos para que de una característica en especial. Listo, vamos a llamar a las dos chicas los vamos a llamar con los ojos A, esas van a ser las A mayúsculas que van a ser los ojos azules. Listo, los chicos van a ser con la minúscula y van a ser los ojos a B. Yo creo que solamente le dito a este y no sé a cualquiera que uno sobra. Pero no dejan a los dos. Listo, ustedes de donde quedan acá. Entonces, ¿cómo se pueden organizar? Hay dos características. No es por eso. Cállate que somos con esas prioridades racistas. Cállate. Entonces, tenemos dos alentos. Es un gen, dos alentos. Mití, mití, sí, ok. Entonces, tenemos los dominantes y los recesivos. Entonces, los dominantes, yo sé que ustedes conocen a alguien que es así. En esta casa hace lo que yo diga y es como yo diga y yo mando. Lo elegiste bien las dos. Una persona, no voy a decir el nombre, pero ustedes saben quién es así, dominante. Y el débil es sí, sí señora, sí señora, sí señora. Ustedes saben quién es, sí o qué. Listo. ellas, a mayúscula, a mayúscula, ojos azules. A minúscula, a minúscula, ojos color café. Listo. Entonces, ¿cómo se pueden organizar? Entonces, digamos que se organizaron ellas dos juntitas. Entonces, ellas son un gen, la mitad, una lelo, la mitad, entonces, completita azul, un gen. Entonces, si las dos son A, azul, quiere decir que el color cuál va a ser? Azul. Azul, sí o qué. Si ellos dos juntitos organizan, la minúscula y la minúscula, ¿qué color va a salir? El color café, sí o qué. Y ahora, llamemos a este chico y a una de las chicas de acá, qué pena, pero no es la espalda. Muy dominante, muy dominante. Yo no hago parte de gen. Entonces, ahora tenemos el A azul y el A minúscula que es el color café. ¿Cuál de los dos colores? El azul. ¿Cuál de los dos colores? Voten, hagan sus apuestas. Azul. Azul. ¿Por qué Lina está dominando? Caso contrario, si de pronto se unen ellos, se rellena el dominante. Y en ese caso, no, pero en ese caso no va a dominar ella, en ese caso va a dominar él. Entonces, acá, ¿qué color sería? El café. Es decir, ¿qué entiendes? Eso depende de quién es dominio, quién es su yuge, al otro alelo. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Cómo se ve? Ahorita me fui. Pero entonces, Azul. ¿Listo? Después de que ya se define a quién es el dominante, por lo general, las características dominantes son las más frecuentes. O sea, el color café, el cabello rizado, el color de piel, cafecito, pues el normal chocaláctico que es casi todo el mundo. Y entonces, para terminar, la organización específica de los nucleótidos hacen que le sintetice una proteína en especial y la proteína en especial puede ser la característica de tus ojos, la característica de tu cabello, hasta cosas conductuales, por ejemplo, el mal genio, el que alguien sea regañón, la pereza, aunque ahí ya también incluyen, pues, factores ambientales. Entonces, ya como reflexión, antes, uno sí podía decir, ve, esa persona fue bendecida por la genética, pero ahora qué, con esa moda de las cirugías clásicas, yo ya no sé si alguien de verdad fue bendecido por la genética o fue bendecido por la genética del médico, porque el médico fue el que casi prácticamente lo volví a hacer. Es el caso de, o sea, a mí me ha pasado en una reunión hace mucho tiempo familiar, llegó, llegaron dos personas, dos muchachas, para mí eran dos muchachas, cuando, pero no, 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 no es a lo que, no es a lo que ustedes se refieren, no, a eso no, por allá no se vayan, eran dos muchachas, dos muchachas que tenían apariencia muy joven, y en realidad había una que si era muy joven y la otra se veía muy joven, pero era porque se había operado, pero uno no sabía, entonces era la abuela y era la nieta, y si uno las compara, pues uno no les ve mucha diferencia de edad, entonces ahí uno se pregunta, ya, o ustedes le están metiendo mentiras, por ahí hay una cosa en internet que me parece que el esposo, en China, el esposo demandó a la novia o a las mujeres, no sé, porque tuvieron unos hijos y él creyó que eran muy bonitos, que iban a salir muy lindos como ella, mentiras, que salieron horribles, ¿por qué? porque ella se operó, entonces uno ya no sabe de verdad, si de verdad somos bonitos, porque de verdad somos bonitos, aunque esa palabra de bonitos ya está pues, anda a recoger, eso depende de los gustos pues de cada quien, entonces para que nos quedemos pues como reflexión, no importa cómo físicamente nos veamos, a la final lo que importa es lo que tengamos por dentro, muchas gracias. Bueno, es el problema de invitar a, amigos que nos acompañen, cuando lo empiezan a hacer demasiado bien, ahora, el problema es que digo yo, ¿no? Entonces, pero habíamos preparado algo en el caso de que ellos no hubieran sido tan graciosos, ahora me arruinaron la noche. Yo, la parte mía es hablar un poco de tecnologías, entonces, la propuesta es comenzar con una frase, analizando una frase que es común y que ya la hemos escuchado seguramente, más de una vez, y es cuando se escucha por ahí que alguien dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, tal vez eso sea, no es el caso de ustedes como público, pero sí los que estamos de este lado, no es que uno esté pensando de que realmente los tiempos pasados fueron mejores, sino que son los primeros síntomas de que uno se ha puesto viejo, cuando empieza a añorar lo anterior. Pero no es solo por ponerse viejo, sino, yo creo, que lo que pasa es que uno empieza a reconocer que la tecnología lo ha superado, lo ha atropellado totalmente, entonces uno empieza a decir, no, los tiempos pasados eran mejores, porque ese es el problema con la tecnología, pero me parece que es lógico, porque de cada cosa nueva que aparece por ahí lleva una etapa de curiosidad, de saber cómo funciona eso, y uno trata de entender cómo es esto. Yo me imagino que esto ha pasado desde que el hombre es hombre, desde que se descubrió el fuego, seguramente, además de que alguien descubrió el fuego, habrá habido más personas que dijeron, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué se ve de ese color? ¿Por qué da calor? ¿Por qué me quemo si lo toco? Entonces un montón de preguntas y uno trataba de entender en aquella época cómo funcionaba. Lo mismo habrá pasado cuando inventaron la rueda, ese, uy, me lo sacanó la rueda, ¿y por qué para adelante y no para atrás? ¿Y esto cómo se frena? ¿Y por qué si me pasa por arriba los dedos me duele? Bueno, un montón de cosas y yo creo que me dan de piedra. Bueno, está el chiste, esa frase buenísima que dijo que el que inventó la rueda fue realmente un invento impresionante, pero el que inventó las otras tres, ese fue un genio, porque sin eso no funcionarían los carros. En todo caso, siempre se va, uno va tratando de interpretar las tecnologías, y bien uno es de unos siglos pasados, viejo, tampoco es que me tocó la época de la rueda, ya la habían inventado a mí, pero yo acudiendo a la época de cuando uno era niño, niño y de pocos recursos, entonces uno, qué cosas tecnológicas tenía uno en la casa, qué le podía sorprender, entonces, eran más reducidas nuestras tecnologías, o sea, lo único, uno se podía sorprender de tener una sombrilla, cómo se abre, cómo se cierra, o sea, le llevaba tiempo a analizar eso, cierto, si ya uno, cuando, con el tema de las comunicaciones, cuando aparece, bueno, cuando dejamos de lado las radios aquellas enormes, las válvulas, que eran todas enormes, y empiezan a aparecer las radios pequeñas, los radios grabadores, por ejemplo, es una bacanería, como el sexapil que daba andar con un radio grabador caminando por la calle, con eso al hombro, porque eso hacía, fortalecía los bíceps, creo que después se inventaron los auriculares, audífonos, pero en esa época uno andaba con eso en el hombro, e incluso uno, como iba tratando de entender la tecnología, se sentía como un ingeniero de la NASA, porque agarrábamos los casetes, le poníamos cita, tapábamos los casetes comerciales, saben que es un casete, ¿no? Si no, otro día les traigo una foto, comprábamos un casete, le sabíamos el truquito con una cita y podíamos grabar sobre ese casete, entonces uno se sentía prácticamente en la NASA, porque había logrado superar esa tecnología, uno lo tenía totalmente claro, esa tecnología se dominaba, la grabadora se dominaba, lo mismo pasó con el tema de los televisores, por ejemplo, eso realmente, siempre me gusta tocar ese tema, porque me parece importante que hay que homenajearlo siempre, a ustedes no les ha tocado, entonces, hoy en día, ¿qué se busca? el televisor que le plasma, el LED y el ultra, el ultra, el ultra nano delgado, que esté pegado así en los ojos, en la pared, pero en aquella época los televisores eran como un símbolo machista, o sea, ahí sí importaba que mientras más grande era mejor, entonces los televisores tenían un tubo, los rayos catódicos, y el más opulente era el que más alejado estaba de la pared, porque eso era un tubo gigante, enorme, y esos televisores también nos ofrecian a nosotros un desafío tecnológico y era realmente, realmente hay que homenajearlos para mi generación, porque muchos de nosotros, no solo que veíamos televisión poquita, porque no transmitían todas las 24 horas, poco tiempo, pero aprendíamos de todo con la televisión, no solo por los programas educativos que daban, porque en esa época daban, por ejemplo, en Argentina daban programas tipo como lo de escena, o sea, diseñaban a desarmar autos, había mecánica, o sea, se podía aprender, nadie veía esos programas, no estaban ahí esos programas en la televisión, sino que uno, como usuario, también aprendimos muchas cosas, aprendimos cómo maniobrar cambiando de canal, nosotros teníamos un solo canal, pero lo mismo, los televisores venían con esos botoncitos que uno manejaba, no había control remoto, no habían inventado eso, había que levantarse, cambiar de... uno permanecía más tiempo en el televisor. Aprendimos a distinguir, para los físicos, aprendimos a distinguir claramente la diferencia entre el horizontal y lo vertical, porque el horizontal se iba moviendo la imagen así y de golpe en un noticiero terminaba la cabeza por acá abajo y el torso por acá arriba, pero uno seguía atendiendo igual. El horizontal más o menos se controlaba y después el vertical, ¿no? tócalo para otro lado, se torcía para acá, se torcía para acá y también se aprendía no solo horizontal, vertical, contraste, o sea, había que ser tipo ingeniero para poder ver televisión y por último, como esos televisores tenían una vida bastante limitada, se iban agotando, agotando, entonces uno también aprendía, calibraba, calibraba la fuerza con que había que pegarle el costado del televisor para que volviera la imagen sin dañarlo del todo. Y otra cosa interesante era cuando este tubo de rayos católicos decíamos se agota, o sea, no, está agotado el tubo. Entonces se empezaba a deformar la imagen, no me creen, pero todo esto es verídico, se empezaba a deformar la imagen y la gente no tenía dinero para cambiar televisión y se iba acostumbrando y entonces era muy duro porque uno ya se empezaba a acostumbrar que las caras eran todas largas y lo más crítico que me tocó ver también era ver un partido de fútbol en esos televisores que ya estaban gastados. Uno no veía los córneres, o sea, nunca veías el que pateaba el córner porque quedaba por fuera de la imagen, se iba así y alcanzábamos con suerte a ver quién cabenceaba y los jugadores, entonces uno terminaba viendo las piernas largas así como girafas que iban de un lado para el otro. Uno se, eso fomentaba la imaginación. Además, aprendíamos también de ciencia ficción porque los televisores en esa época había que ponerles una pantalla por delante, una pantalla como gris, una cosa así porque parece ser que si mirábamos de golpe nos convertíamos en mutantes, había que tener esa pantalla sí o sí, una pantalla como azul, gris, una cosa así. Y en algunos casos, acá me imagino que no pasó aquí pero de donde yo vengo el canal era por aire y donde se emitía a donde yo vivía había 200 kilómetros. Eso implicaba que mientras más lejos estaba uno de la ciudad donde estaba el canal, más alta tenía que ser la antena. Entonces las antenas eran unas cosas monstruosas como de 20 metros realmente, de dos tramos. Había que ser alpinistas porque cuando instalaban eso había que tener una casa con techo grande porque se instalaban las cuerdas por todas partes. Allá arriba iba la antena y periódicamente el cablecito negro que llegaba hasta allá arriba con la lluvia y el sol se secaba, había que cambiarlo entonces uno tenía que trepar la antena moviéndose todo eso. Era mucha aventura. Y ni hablar cuando había viento porque entonces la antena se movía y había que apuntarle para el lado que era. Teníamos un solo canal y no se veía. Entonces eso también fomentó mucho la unión familiar porque uno se tenía que subir a la antena arriba de todo y a moverla de un lado para el otro, otro en el patio y otro adentro. Entonces no, 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 te pasaste. Entonces se iban para allá, para allá para ver el único canal que transmitía desde el mediodía hasta las 24 horas. Bacanísimo. O sea, todo eso, uno finalmente la tecnología uno se acostumbraba, se amoldaba a la tecnología y así fueron pasando las cosas. Con el tema de la tecnología por ahí, por los laditos se empezó a hablar de la palabra de la tecnología, dónde llegará el mundo con todo esto, a la preocupación de que algún día dónde irá a parar el mundo con todas estas cosas modernas porque cada vez había más cosas modernas y fue por eso que en algún momento se creó la preocupación de decir, bueno, pero el día de mañana las máquinas nos van a dominar. Todos nos reímos porque eso era de ciencia ficción, un ídolo de la ciencia ficción, Isaac Asimov, postura las tres leyes de la robótica, como todos la saben, ¿cierto? Todos la saben. Ana, Juan Pablo, se la saben, ¿cierto? Bueno, no se las voy a hacer decir, pero entonces, a ver si me acuerdo. La primera ley dice que un robot no puede, por acción o inacción, permitir que se dañe el ser humano. La segunda ley es que él debe proteger al ser humano, siempre que esto no entre en conflicto con la primera ley. Y la última ley dice que debe impedir que le hagan daño a él siempre que esto no entre en conflicto con la segunda y la primera ley. El tema es bonito porque tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, está bien pensado, es muy profundo realmente porque es, pero eso estaba en nuestra mente orientado a imaginarnos que iban a haber robots por las calles que en los libros de Asimov muchos cuentos, muchas novelas tienen que ver con eso. Robots que se enamoran de mujeres, de otros, mujeres que se enamoran de robots, una cosa compleja ahí. Pero era ciencia ficción. Entonces, a nosotros nunca nos dio miedo, eso no va a pasar, ustedes creen que no nos va a pasar. Sin embargo, yo quería compartir esta noche una reflexión porque yo creo que sí es para preocuparse, porque yo creo que sí han llegado las cosas a un lugar al cual nosotros no le prestamos atención, sobre todo no escuchamos, no le prestamos oído y tiene que ver con eso, con el oído, con las comunicaciones. ¿Dónde surgió todo este delirio? En estos días, viniendo, cuando uno viene para aquí a lo doy porque quiero, se viene en metro, como decía Ana y además ella viene mirando a los hombres, haciéndole escaneos, toda esa cosa que decía él, Juan Pablo viene con las mariposas en algún lado, yo que ya soy viejo no podía hacer nada de esas cosas y cuando me bajaba acá, entonces uno escucha la voz, sobre todo me regaña, cuando me bajaba del metro, decía, o antes de llegar, próxima estación, metro, pues, es poblado, con conexión a tal lado, que le queda bien para ir para tal lado, todo, entonces yo me puse a pensar en esa frase, en esa frase tan amable, con una voz que no es, que no es muy, muy sensual, muy, muy, una bonita voz y uno dice, bueno, qué bacano, qué linda información y qué ganas de decirle, muy gentil, muy amable, gracias, y no tenía a quien decirle, entonces me puse a pensar, cuántas de esas voces nos rodean en el día a día, antes eso no pasaba, sobre todo, bueno, algunos, me imagino que todavía no deben pasar, pero yo me acuerdo, yo no uso el metro, ya, en fin, uno va evolucionando, es trato, en fin, pero cuando en algún momento yo tomé colectivos también y en mi tierra, en mi tierra pasaban esas cosas, estas cosas no pasaban, había mucha más interacción, más contacto, más comunicación, por ejemplo, una cosa que, de la cual fui testigo, y es verídico lo que voy a decir, era un bus grande, lleno de gente, había que tocar timbre para desear del por atrás, y unas viejitas, tocaron, presionaron el timbre para bajar, y el timbre se dañó justo en ese momento, entonces el timbre quedó sonando, 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 y el señor, el colectivero, que en fin, tenía un nivel educativo, tampoco no era para exagerar, eso que dicen, al fondo del lugar, que gritan, y todo el cuento, les gritaba, porque él no veía quién estaba haciendo eso, entonces, ¿qué? ¿querés que te den un destornillador para que te lo lleve? Entonces, y eran dos pobres viejitas que lo único que habían hecho había apretado una sola vez, entonces ese contacto humano se ha perdido, porque ahora son voces muy amables, y uno no les puede ni siquiera contestar, otro ejemplo en el cual todos van a coincidir es cuando nos toca hoy en día hablar por teléfono para una entidad, a una empresa, a, por ejemplo, cuando, sobre todo, cuando uno está apurado y que quiere denunciar algo, quiere presentar una emergencia, una cosa así, nos atiende el bendito PBX, tampoco sé por qué le decimos PBX, que son una sigla de un nombre en inglés, una central telefónica, lo que sé, entonces uno desesperado llama porque quiere, tiene una emergencia, una cosa horrible, y empieza, bueno, que para español presione uno, para dos en inglés, bueno, español queremos desesperado, entonces queremos decir, ya, ya, ¿qué es lo que es? Entonces, si quiere tal cosa, el parque el uno, si quiere tal cosa, el parque el dos, el tres, el cuatro, el cinco, entonces uno dice, será esa, no, será el cinco, el seis, yo espero hasta el diez, porque tal vez no, esa me encaja más, no hay nada, no hay nada que nos encaje hasta que uno llega al once, y dice, ay, si quiere escuchar de nuevo este mensaje presione el ochenta, y uno no se acuerda, cuál era el que tenía que apretar, o no, lo voy a escuchar de nuevo, otra vez, la he escuchado, esta conversación puede ser grabada, no me importa, yo creo que me atiende alguien, y musiquita, qué sé todo, y nada, otro vez me pasó de largo, entonces no sé dónde que tengo que apretar para poder decir la emergencia que yo quería decir, y de última aparece, con suerte, algún número, en algún momento, que dice, bueno, no nos dicen a nosotros, pero es como si nos dijeran, no le queda bien ninguna de las anteriores, marque el quinientos, y lo va a atender un operador, entonces uno marca el quinientos, porque sí, quiero hablar con alguien, no sé, de carne y hueso, y inmediatamente se escucha una musiquita, con su llamada muy importante para nosotros, nos empiezan a decir, pero no nos atiende, o sea, nos habla, nos habla alguien que no le puedo ni siquiera contestar, y normalmente, normalmente me terminan diciendo, esperen la línea, todos nuestros operadores están ocupados, y otra vez empezamos, entonces cuando la luz, 45 minutos más tarde, alguien de carne y hueso me atiende, ya ni siquiera para que llame, la emergencia ya pasó, entonces, si ustedes se ponen a pensar, yo creo que eso no es tan, es para preocuparse, ya están entre nosotros, nos hablan, un montón de voces que nos hablan todos los días, y nosotros nos estamos acostumbrados, esto es como un llamado de atención, esta preocupación que yo les cuento, me llevó, estaba pensando, pensando, una cena después, y tomar un trago, una cena muy copiosa, la cuestión que uno termina teniendo pesadillas, y les voy a compartir, entonces, por el final, cuál fue mi pesadilla, de todo este tema, entonces, esto pasaba en Medellín, 2030, era una ciudad, cambiada, llena de puentes, no había tacos, no había autos, nadie podía manejar, nadie podía moverse, caminaba todo el mundo, lo doy porque quiero, tenía techo, no llovía, no había conderas, era todo un mundo así, de ciencia ficción, y bueno, yo estaba por la calle, había muchos, ustedes sigan conmigo, la pesadilla, uno me llamaba, sentía el llamado, era la naturaleza, y necesitaba ir a un baño, un baño público, y, bueno, yo me coloquei, lo que hacía uno, cuando no estaba en el sueño, en la ciencia ficción, un baño público, cuando hay todo, bueno, de los hombres, yo nunca entré, el de las mujeres, debe ser igual, todas las puertitas así, y uno tenía que empezar a mirar por abajo, a ver si, cuál era el que estaba desocupado, si veía las pies, ahí, y por ahí, a los hombres empujaba, y adentro le contestaban, si estaba ocupado o no, una cosa simple de chequear, pero esto era todo tecnológico, era toda una tecnología nueva, eran voces nuevas, entonces uno entraba, y bienvenido a los baños públicos, bienvenido, me hablaban a vos, todo eso, en este momento, todos nuestros inodoro están ocupados, esperen la línea, entonces uno esperaba, esperaba, hasta que un tablero, se encendió una luz verde, entonces uno decía, uy allá será, y uno entraba rápido, tenía su necesidad, cerraba la puerta, y en lugar de lo tradicional, de que uno empezaba a leer los grafitis, los dibujitos que había en la puerta, ahora había todo un tablero, entonces cuando se encienda la luz verde, deje su señal, deje su mensaje cuando se encienda la luz verde, entonces uno ahí, asustado, hacía lo que tenía que hacer rápido, porque tenía que quedar electrocutado, y salía rápido corriendo, del baño cibernético de este público, y una voz que alcanzaba, escuchaba que atrás le decía, vuelva pronto, por favor, entonces uno salía desesperado, y ahí confundido, en el sueño yo era creyente, tenía mucha fe, entonces yo, me sentía también, me había dado más la naturaleza, ahora quería descargar mis pecados, entonces me dirigía a una iglesia de estas modernas, tecnológicas, y entonces buscaba un confesionario, entonces se llamaba Smart Confesionario, de esa época se llamaba así, entonces también me recibían a voz amable, unos cartelitos que decía, bienvenido pecador, inserte su PKKAR, la PKKAR era una tarjeta de crédito, como una tarjeta de crédito así, que uno iba acumulando los pecados, podía redimir millas, podía comprar indulgencias, o la podía transferir a un amigo, incluso en el éxito, hacían descuentos, para la PKKAR, entonces inserte su PKKAR, y aparecía un mensaje, era todo tecnología, era una tecnología de avanzada, entonces decía, bueno, para faltas menores, presione uno, para toqueteo hipúdico toque dos, y así, iba haciendo todo el listado de los mandamientos, y uno le iba eligiendo el botón que quería elegir, si de todas maneras, uno no se daba, no encontraba su pecado en ese menú, llegaba el último botón que decía, bueno, y presione 143, y desea que lo atienda un sacerdote, entonces escuchaba una música celestial, y al rato, decía, todos nuestros sacerdotes están ocupados, vaya rezando 10.000 Jave Marías, permanezca en la línea, entonces, así era la cuestión, y dice, no se olvide retirar su PKKAR, o sea, vuelva pronto por favor, salía uno, entonces yo totalmente confundido, iba a mi moderno vehículo, los vehículos eran automóviles, tenían toda la tecnología del mundo, entonces yo me paraba, entonces ya no se usaban las, ahora tampoco, casi que ya vienen, que no se usan las llaves, para que encienda el motor, yo me paraba de afuera, le decía, Mazda 323 arranca, y él arrancaba, reconocía la voz, el vehículo me arrancaba, y yo me dirigía a mi casa, y en el vehículo, tenía igual que ahora, existen los GPS, no sé, el sistema de posicionamiento global, que a su vez, seguían siendo igual de malos, que son ahora, ustedes han visto como son, el guase, todo esto, cuando uno arranca, son voces que nos ordenan, ya nos dan órdenes, no dice, doble la esquina, a 300 metros pare, gire a la derecha, hágalo, siempre así, nunca, que tal campeón, yo que vos, yo me iría por allá, mira, yo que vos, si te parece bien, ponte acá, dígame, uno de esos, que hable amable, son órdenes, ponte para allá, ponte para allá, y en esa época, los vehículos venían con ese, que daba órdenes, y tenía más parlantitos, entonces a la derecha, había un parlantito, que decía, voz de mujer, o voz de hombre, según el sexo del conductor, que decía, claro, a ella le hace caso, pero vaya uno a decir, le quedó uno a la derecha, todo el tiempo, así, como acá, a la derecha, a la derecha, a la derecha, y atrás, atrás a la derecha, una voz chiquita, en otro parlantito, que decía, falta mucho para llegar, falta mucho para llegar, cuánto falta, cuánto falta, y otra voz chiquita acá, en otro parlante, que decía, quiero hacer pis, quiero hacer pis, entonces quiero hacer pis, claro, a ella no le pueden decir nada, doble la derecha, voltea, entonces yo, desesperado, como en las películas, levanté todo sudoroso, me senté en la cama, y escuché la voz del despertador, que me decía, son las cuatro de la mañana, para que se despierta, entonces agarré el despertador, lo tiré al inodoro, me volví a dormir, hasta que me desperté, de verdad, de verdad, de verdad, y ahora sí, ya volví a estos días, con esta preocupación, ustedes dirán, que estoy hablando de, exagerando, de ciencia ficción, pero que quieren que les diga, yo, esta mañana, no me gustó, como me miró el microondas, y cuando, cuando pasé por el ascensor, me pareció que la puerta, como que se quiso cerrar antes, yo no me descuidaría, no sé a dónde vamos a parar, entonces, como estamos dejando, reflexiones finales, yo sugeriría que, antes que sea demasiado tarde, conversen con todas las personas, de carne y hueso que puedan, antes que sea demasiado tarde, y lo doy porque quiero, como dice la voz, vuelvan pronto, por favor. Gracias. Gracias por habernos escuchado, para nosotros, es muy importante realmente, yo ya he estado acá, me siento cómodo, me siento como en la casa, pero quería felicitarlos, y pedirles, que los aplauden a Ana, y a Juan Pablo, porque, con ellos, ya hemos hecho alguna actuación, improvisada, en el Parque Explora, pero es la primera vez, que ellos se han preocupado, y mucho, y al igual que Einer, y que están, dejando de estudiar, todas unas cosas importantísimas, que les van a tomar mañana, y los van a levantar, por haberse puesto, a practicar estos, estos monólogos, ellos están muy entusiasmados, igual que yo, y les quería agradecer, también a ellos, y felicitarlos a ustedes. Gracias. como siempre, para cerrar entonces, invitarlos, al inicio de la programación de mayo, y el martes, viene Pedro Gómez, que es emprendedor, aventurero, y soñador, con pilotos de nuestro destino, y el día jueves, no es martes tres, el día jueves cinco, viene Julián Ruiz, que es un entusiasta, y apasionado por la física, la matemática, y la ingeniería, con, ópera prima, entre primos, más mi arrimo. Muchas gracias a todos, y a nadie, si no les llegó el tarrito, o algunos de los tarritos, están por acá, de amplia barra, y disfruten de la noche. Otro aplauso, para que me coméis. Aplausos.